10 personajes Marvel a los que la mirada de penitencia no les hace nada y los motivos. ¿Qué hay uno? Bueno, pero es así, ahora os lo explico. Atención porque los dos primeros son The Punisher y Daredevil, pero hay que aclarar una cosa. Como ya os expliqué en otro vídeo, La Penance Esther lo que hace es, no es que sientas remordimiento y tal, porque hay personajes que no lo sienten, sino que sientas el dolor y el sufrimiento que has provocado a otras víctimas. O sea, que si les has provocado una profunda tristeza, o los has matado, o los has crujido a balas, todo eso lo vas a sentir multiplicado por todas esas personas. Sin embargo, tanto en Punisher como en Daredevil no funciona. ¿Por qué? Porque se aplica una regla muy curiosa y esa regla es, atención, que ellos también buscan venganza y la buscan desde el fondo de su corazón. Si son personajes que buscan venganza desde el fondo de su corazón, La Penance Esther no funciona. Después está el caso de Thanos. En el caso de Thanos, La Penance Esther no funciona porque el daño que le provoca, bueno, sí funciona, o sea, técnicamente está funcionando. Le provoca daño, le provoca sufrimiento, pero es que todo ese daño y sufrimiento que recibe el villano le encanta, o sea, es para él como una sensación genial, como cuando te comís una hamburguesa que te encanta, o una pizza, o sea, todo eso para él es comida de la buena. Así que técnicamente estaría funcionando, pero es que no le hace nada, ni cosquillas. Bueno, cosquillas, si le dan gusto y niña idea, ¡ay, cuánto sufrimiento! Después está el villano Madcap, este villano que también se puede regenerar como Deadpool, que está loco, que lo hemos visto en muchos de sus cómics, pues bien, no le funciona la pena a La Penance Esther. ¿Por qué? No es por el mismo, digamos, por el mismo motivo que con Deadpool. Es porque este personaje, por lo que sea, no puede sentir dolor alguno, ninguno, de ningún tipo, o sea, no lo siente, y como no lo siente, aunque le hacen la mirada, no refleja nada, no le aparece nada, como si no lo hicieras absolutamente, pues nada. Y atención, porque después tenéis a Deathlock y a Ultron, los dos por el mismo motivo, o sea, no funciona la mirada de penitencia, atención, porque no tienen alma ninguno de los dos. Entonces no hay lugar donde dirigir el hechizo, donde dirigir la maldición, y no funciona. Con Deadpool funcionó, pero hubo como una especie de efecto rebote, y vio algo sobre lo que había hecho anteriormente y tal, que no era consciente, aparte de que él ya sufre dolor continuamente. Después tenéis a Nightmare, a Pesadilla. Se cree que no funcionó porque la utilizó cuando estaba en su reino. Y cuando estás en su reino, él es todopoderoso, así que evidentemente pudo haber, bueno, pues hecho que no funcionara. Pero se cree la teoría de que fuera del reino tampoco funcionaría, porque es un Lord Demon, que se le llama, un señor de los demonios, y estaría por encima de ese poder. Y ahora vamos con los dos últimos, porque tienen tela a tela. En primer lugar, el Capitán Kree, el Capitán Glory, no le funciona, y aquí viene el porqué, y es una gran incongruencia, no funciona porque fue entrenado para no sentir arrepentimiento. Y claro, ya han comitado Marvel que la mirada de penitencia no funciona así, pero bueno, lo dicen en el cómic y no cuadra con lo que han dicho. Y el último es el que más os va a flipar de todo, porque es algo que dicen, bueno, ellos hacen las reglas. Y después tenemos al villano Brian Corfield, conocido como Spider-X. ¿Quién es este señor y por qué no funciona en él la Penalcester? A este señor, un sirviente de Catón, ya sabéis, el dios de la magia del caos, que le dio los poderes a Wanda, le dio los poderes equivalentes a Spider-Man, pero claro, convirtiéndose como en una araña y demás, ¿vale? ¿Por qué no funciona en él la Penalcester? Atención, agarraos que viene, porque tiene seis ojos. O sea, no tiene dos donde mirar, es como, voy a hacerte la Penalcester, que miro, miro así, entonces claro, Ghost Rider acaba como cruzado, ¿vale? Entonces, es verdad, o sea, no funciona porque tiene seis ojos.